Vía Confort tiene una gran noticia para vos. Mirá, hasta 20% de descuento con tarjetas de crédito del Banco República. Y si compras en 12 cuotas, la primera es gratis. Mirá, por ejemplo, esa cocina. Cuatro hornallas, super gas, por solo 71 dólares. Y de regalo además te va un pack de artículos de limpieza. Llama ahora a Vía Confort, 2507-3883. Bien, retomamos entonces por aquí. A ver, Diego, te había preguntado lo del tema de la definición, si cabía o no copamiento, pero como algo paralelo, no es el eje, obviamente. No, es terrible lo que pasa y obviamente que esto tiene que ver con que se ha naturalizado el delito y gente que vive de la delincuencia. Esa situación donde se afectan los derechos de los trabajadores, donde se afecta el derecho del otro y no se respeta la propiedad del otro. Porque acá la gente no robaba, hurtaba para comer, era para llevarse el play, la televisión, y después revenderlo, o sea, receptación. Y vaya a saber qué, sin respetar los derechos que los trabajadores y todos los ciudadanos tenemos de lo que se conquista con el sudor y con el esfuerzo. Ahora, son años de no tener políticas estructurales o una criminología crítica adecuada sobre lo que pasa con el delito. Porque todos nos paramos desde una tribuna a cuestionar una realidad que es lamentable, pero qué es lo que podemos agregar de aditivo, de construcción, para frenar, para prevenir, para que estos hechos no pasen. Eso tiene que ver con una fiscalía, tiene que ver con los jueces, con una coordinación con la policía, tiene que ver con el plan Mides, es decir, una conexión. Mientras tanto, por supuesto, la integralidad de lo que tú estás planteando como presencia estatal, ¿no?, del Estado. El Estado. Ahora, mirá, ¿qué tal? Soy vecino de San Luis, no quiero entrar a la política, pero no me cambio a funcionarios policiales por cámaras. Decía que era para persuadir. Cerró la comisaría y nos dejó, bueno, en manos de los delincuentes. Bueno, va por ahí también un poco de que las cámaras no detienen o no ocupan la posición de la presencia policial. La presencia, el policía caballo o lo que a Alfredo no le gusta de la tanqueta tiene que ver con la disuasión, con la prevención, con que el delito tiene que atacarse desde otra óptica. Y eso es un cambio de paradigma. No es menor el relato que hace el vecino del famoso corredor por la playa como punto de fuga y explica que viene la policía, o sea, que no es que no haya patrulla, que te vienen, se esconden, menciona el árbol, pero claro, y menciona la zona de monte. Tan difícil, se imaginan, o no se visualizan, puede ser, cubrir esos puntos ciegos, digamos. Sí, yo creo que hoy vos arrancabas, aludiendo a San Luis, da la sensación que más allá de la problemática general vinculada a la violencia y la inseguridad en el país todo, parece que en algunos lugares el foco tiene lógicas propias, por de algún modo decirlo, que hace que se repitan y ganen la atención mediática una y otra vez. Y San Luis parece ser un caso, ¿no es cierto? Sí. Vos lo señalás, a memoria nomás hacemos, y creo que todos nosotros... O porque los vecinos han sabido protestar bastante. Bueno, también eso puede formar... Es un dato importante, no todos los vecinos protestan de la misma manera. Pero en todo caso, da cuenta de una realidad que por lo menos parece tener complejidades propias. Son las que desde acá, que estamos muy cerca, pero da la sensación que en algunas cosas muy lejos, nos cuesta entender. Incluso han parado en lo que vos preguntabas, ¿no? Porque si bien puede resultar razonable de que, bueno, el delincuente se escapó y se metió en una zona un tanto selvática, bueno, es San Luis, no es el Amazonas, ¿verdad? Es decir, y además, que además parece darse de bruces con otra cosa que también el vecino dijo. Ah, todos sabemos quiénes son, todos sabemos dónde viven. Bueno, ese que se metió en el insondable monte, después va a ir a la casa que todo el mundo sabe dónde está. Ojo, yo no... Me da gracia, me río por lo de... No, no, no. Sutiliza lo de... No, es el Amazonas, vamos, media pila. Pero quiero decir... Y monte insondable, pero claro... Pero repito, viste que empecé diciendo el desconocimiento que hay de... Porque a lo mejor hay lógica que hacen, y además, por supuesto, lo que siempre decimos una y mil veces, que a nadie se puede llevar preso por presunción, por convicción, o las mar en coche, se necesitan pruebas, etcétera, etcétera. Así funciona el sistema. Pero aún así, da la sensación de que todo el mundo parece que sabe quién es. Además, hoy en el operativo... Fue esta mañana, ¿no? Que se realizó el operativo. Sí, esta mañana. Que además los vecinos agradecieron. Me parece que también desde la perspectiva simbólica, esto dispara hacia los dos lados, ¿verdad? Primero, hacia los ciudadanos honestos, que tienen que tener certeza de que el Estado les protege, y que cuando falló el Estado en proteger, por lo menos trata de buscar responsables. Y la otra punta es que si vos sos delincuente, no te va a hacer todo tan cuesta abajo, ¿no? Pero me da la sensación que San Luis merece un estudio peculiar para el cual yo carezco de herramientas. Virginia. Primero, lo extraño que es, ¿no? Cómo nos pasa a todos. En realidad, que cuando recibimos noticias de este tipo, decimos, bueno, qué alegría, gracias, que no pasó nada. Y en realidad, estamos hablando de que fueron víctimas y que hay daños que se causan, que generan traumas también, y que por lo tanto son daños permanentes, más allá de los materiales. Entonces, bueno, primero, empezar a poner también en el foco a las víctimas del delito, que a veces quedan un poco rezagadas en el discurso de la rehabilitación de los delincuentes, con lo que también estoy de acuerdo, pero que hay que poner el foco de nuevo en las víctimas. Por otro lado, eso que hablaban, ¿no? De esta gente, cómo se ha movilizado, y eso me parece que es también tener mucho coraje y que es muy difícil también, porque significa que se están exponiendo a ellos mismos. Este relato que escuchamos recién, exponerse de esa manera frente a personas que ya cometieron tantos delitos, que saben dónde viven, que entraron a sus casas tantas veces. Yo creo que hay que tener mucho valor y mucho coraje para hacerlo y de alguna manera enfrentar a los delincuentes de esta forma, ¿no? Esperemos que de verdad ahora empiecen a recibir respuestas, que las respuestas sean suficientes, que sean eficientes. Me parece muy positiva esta noticia que recibimos hoy del operativo balneario que se estaba haciendo, porque parecería que se empieza a prestar atención de otra manera, a querer darles una respuesta eficiente y que de verdad ha empezado a tener resultados, porque ya decían que se pudo desbaratar una boca de venta de drogas y también encontrar efectos de delito y distintas cosas. Incluso él comentaba que por medio de allanamientos, no sabemos si fue de este último copamiento o algún copamiento anterior, pero se logró recuperar algunos bienes que le habían sido hurtados. De todas maneras, poner el foco de nuevo en eso, en que en realidad, más allá de lo material, hay otros daños que se están causando y que hay que intentar prevenir. Y con respecto a eso, también me parece que es cierto lo que están planteando, que quizás en esta zona tiene algunas características particulares, como ellos plantean, por ejemplo, de los montes, que hace que el abordaje tenga que ser distinto, que tenga un abordaje propio y que no sea solamente suficiente con la presencia de policía y patrullaje, que también lo habían reclamado en el pasado, pero que, por lo que decía este vecino, ahora lo están teniendo con más fuerza en la zona, sino que, bueno, va a tener que ser más intenso todavía. Bien, sí. Algunas cosas que anoté de la charla con Raúl, él atribuye a la libertad anticipada este tema, o sea que es un factor más a agregar en una discusión. Y por eso Durán dice que no le cabe solo al Ministerio del Interior el tema. No, esto ya es un tema que vamos a otros, al sistema judicial uruguayo. Pero eso ya lo veníamos manejando desde siempre. Sí, pero acá tenemos la primer prueba a partir de todo este episodio de liberación por coronavirus. Judicial y legislativo también. Y legislativo, sí. Después tenemos el factor sorpresa, o sea, esperaron, eran las 5 menos 10 de la mañana, quiere decir que lo estaban campaneando o que sabían que él salía hasta la parada y que tenía de repente un espacio de 20 o 30 minutos para perpetrar el ilícito. La importancia de los vecinos en alerta. Creo que es un mensaje que también nos queda para todos. Y si algo podemos recomendar a las personas que sientan esa inseguridad o que la hayan vivido, el tema de los vecinos en alerta. Y sobre el final de las palabras de Raúl, no podemos decir que es una amenaza, al revés. Fue una advertencia muy educada, muy civilizada, diciendo todos tenemos familia, todos nos conocemos y todos tenemos familia por las eventuales responsabilidades o consecuencias que pueda tener por el hecho de estar denunciando, entre otras cosas, en los medios. Pero se para desde un lugar, desde el respeto. Desde el respeto, exactamente. Del respeto, de que si tú querés que yo te respete, tú respétame a mí. De la protección de los derechos de todos por igual y de que se respete la propiedad privada. El otro que se gana con mucho sacrificio. Ahí es donde está el punto donde yo hablaba al principio de que se ha naturalizado el delito. De gente que vive de ello. No que es que roba para comer, sino que vive y lo que decía Alejandro del Monte, hoy está la policía a caballo. Tendrá la policía a caballo, meterse dentro del monte, buscar la manera y acabar con este tipo de circunstancias. La gente de los balnearios, o algunos que no viven en forma permanente, se llevan un televisor y se lo llevan luego para Montevideo, porque saben que le van a entrar o que se lo van a llevar. La gente que también se fue corriendo, porque la delincuencia se va corriendo. Es decir, la saturación hace que se corran hacia, bueno, por ejemplo, determinados barrios, en determinados balnearios del departamento de Canelones. ¿Y eso por qué es? Y porque allí, bueno, hay menos control policial, porque allí caminás y de repente no hay tanta cámara, o hay menos cámara. Eso tiene que ver también con la delincuencia, que la policía da un paso y la delincuencia da otro en paralelo. Pero además, él tiene el crédito de una actitud civilizada y responsable, porque no tomó o no asumió la justicia por propia mano. Llamó a la autoridad, aún a sabiendas de que podía estar pasando algo adentro de la casa. Sí, yo sé que eso es bien personal lo que voy a preguntar, pero ¿se imaginan tener ese temple? O en el momento y en el lugar, y en los zapatos del vecino de San Luis, ustedes hubieran entrado. Es que no sabés si tu actitud osada no puede agravar las cosas y generar más víctimas. Perfecto, por eso pregunto. Y por más que uno lo diga hoy, solo en la situación sabrías cómo reaccionás. Pero no es pecado hacer el ejercicio. Si tú hubieras estado en los zapatos de Raúl en ese momento, ¿entrás o tenés el temple, la solidez como para decir, no, voy a llamar? Si yo veo que está todo quieto, capaz que actúo como él. Donde tenga la más mínima duda de que mis gurises puedan estar pasando algún problema, capaz que haga una locura. Porque no lo pensás. Ahí dejas de ser el hombre racional que sos capaz que siempre, en el 99% de los casos, y actúas... No, en el caso mío no. Es demasiado, 99% de racionalidad. Me pareció altísimo el porcentaje. Me lo diste alto, la verdad. Pero creo que fue una actitud civilizada. Sí, muy, por eso. Yo reconozco, yo no sé si me aguanto. Tener mucho cuidado, Victoria, con el ojo por ojo, diente por diente. No, por supuesto. Porque, como decía Mahatma Gandhi, con el ojo por ojo terminamos todos ciegos. Sí, tal cual. No, y un aporte. También está el ciudadano que estaba con su señora, quisieron entrarle, y disparó a los delincuentes, y termina falleciendo su pareja, ¿no? Entonces, hasta donde... Entra de un chico, sí. Es decir, repeler, repeler. Hay que tomarlo con determinado cuidado. Obviamente. En el momento... Son segundos. Yo voy al segundo en que llega el vecino a su casa de salud y se da cuenta, por la ventana rota y el fondo, que le entraron. En ese segundo, ni siquiera estás pensando en venganza, ni enojo por ojo, ni nada. Se te cruzan los pensamientos. Por eso planteaba el caso. Ni siquiera es... Es un instante donde tú lo que vas a hacer ante un hecho de agresión directa, no solamente contra la propiedad, sino contra el riesgo inminente que están tus familiares, y vos podés disparar desde adentro, ¿Podés tener clara que hubieras hecho en el momento? Si te ocurre... Es que vieron que el señor, el vecino, de alguna manera lo adelantó, porque él dijo, yo como no escuché a mis hijos... No escuché ruidas. Entendí que estaban durmiendo, ¿no? Que creo que eso de alguna manera daba respuesta a lo que decía Juan. Y creo que está en la lógica lo que decís vos. Hay asuntos que no sabemos cómo vamos a reaccionar, ¿no? Pero en todo caso, siempre los que amamos el proceso civilizatorio de la humanidad, entendemos que en cualquier circunstancia, lo mejor en cualquier circunstancia es prevenir el delito. Y para eso está el Estado. Creo que hay un voto de confianza también de alguna manera, porque yo me imagino en esa situación y el miedo y la angustia y al mismo tiempo la duda de cuánto va a demorar la policía en llegar y mientras tanto yo no hago nada y qué está pasando adentro. Entonces, pienso que tiene que haber habido algo de confianza también en que pudiera alguien reaccionar y responder rápidamente, porque si no yo creo que... Cuidado el micrófono. El tema que en el Uruguay estamos llenos de donde opinamos desde un escritorio, después que el hecho pasó, la sensibilidad ahí... En cualquier caso, lo que es evidente, y creo que en esto de consenso, es que la mejor reacción es la que tuvo el vecino. Y que salió bien. Sí, salió bien. O sea que no hay nada que... A veces tenés margen para pensar, a veces no tenés margen. Margen de acción. Pero de verdad, mantenerse aplomado en un momento como ese, que la verdad, qué bravo, qué difícil. Yo sé que no es tu área, en especial, pero tenemos a Nelson Fernández, obviamente lo invitamos por el tema que viene después, que tiene que ver con las modificaciones en la look a la inclusión financiera, los debates y las polémicas. Hoy en día hablamos del tema de, bueno, o lo que está sobre la mesa es el mismo descuento para pago con dinero electrónico, o sea, tarjetas, o efectivo. Hay muchas preguntas para hacer por allí. Pero vos si estabas en los zapatos del señor de San Luis, ¿te conoces un poco? ¿Sabés cómo habrías reaccionado? Sí, yo te escuchaba la pregunta y creo que es lo que uno dice. Hay una decisión racional que en esos momentos hay que ver cómo uno se comporta. Pero creo que, lo que sí estoy convencido de que hay que hacer eso. ¿Qué hubiese hecho? Y creo que hubiese tendido a hacer eso. Cuando estás en el momento, tenés que estar en el momento para entenderlo. Pero creo que es lo que tenemos que hacer todos. Antón Pirulero, cada uno tiene su juego. Uno no es policía, uno no, o sea, yo digo, no tengo armas, nunca me gustó tener armas, no, no, creo que esa es la forma de defenderse más allá, que eso si a alguien le da tranquilidad. Pero digo, pero creo que, viste, uno tiene que mantener la calma. Es fácil decirlo acá en frío. Y como analista... Pero ese es el mensaje, yo sé que eso es lo que tengo que hacer. Ahora, el momento ese... También sos analista político, ¿no? Sí. Y entonces te hago una sobre este último tema y pasamos al otro. Sí. ¿Cuándo será tiempo para empezar a facturarle al nuevo Ministerio del Interior la inseguridad? ¿O cuánto crédito más se le va a seguir dando? Bueno, ahí sobre el crédito y sobre lo que es la opinión pública, hay una expectativa importante de la opinión pública, que cuando cambie un gobierno, cambien cosas. En este caso, creo que la mayor expectativa, por lo que uno ve por sondeo de la opinión pública, la mayor expectativa de cambio estaba en el tema de seguridad. Sí, pero vino el COVID y bueno, cambió las... No tanto en economía... Sí, sí, pero digo igual, la expectativa de la gente no era, ah, la economía va a volar, la expectativa fuerte estaba en esta. De alguna forma, alguna gente, pero ahí menor, en el tema social, porque si no entendemos que va vinculado el tema de seguridad, el tema social, el tema cárceles, obviamente no entendemos. Ahora, yo creo que el gobierno arranca con un apoyo de opinión pública importante y eso, a medida que vayan pasando los tiempos, es muy rápido eso, ¿no? Cuando uno se dice, no hay un plazo determinado de tantos días, pero un clima descontento, como por ejemplo, hoy la gente dice, quiero que pasemos la pandemia. O sea, la prioridad es la vida, la salud. Cuando la gente siente que eso dejó de ser un riesgo, empieza a haber los otros riesgos, el tema empleo, el tema laboral, y el tema seguridad. Y va a haber una demanda importante, no de que se solucione todo, pero sí de que haya señales claras de que se vea, de que el camino va hacia una mejora. Si uno lo que ve es que hay un operativo, un operativo acá, un operativo, pero no ve una línea fuerte de que va dando resultado, va a crecer la impaciencia. Y en tiempos políticos, ¿de cuánto estamos hablando? Yo creo que ahí hay como dos carriles. Uno, lo que podemos ver a través de lo que se puede ver en redes sociales o a través de los medios. Y otro, la gente, porque cuando vemos redes sociales vemos un microespacio, pero eso empieza a ser ruido. Sí. La gente tiene una paciencia un poco mayor que los que se manifiestan en redes o cortar una calle. Pero creo que, de vuelta, o sea, el tema de seguridad tenemos que pensar que es. Pasó a ser la principal preocupación de los uruguayos en diciembre del 2008, principio del 2009. Y si instaló hasta ahora, si eso dejó de ser ha sido por esta crisis. O sea, que hay una demanda fuerte de hace mucho tiempo. La gente precisa y quiere ver cambios. El tema también es qué tipo de cambios, porque ahí es un tema de que hace un combate al delito sin dejar de valorar determinadas libertades y respeto a los derechos. Entonces, hay una situación que yo creo que no es que el gobierno no tiene mucho tiempo para decir, bueno, esto no lo soluciono un día para el otro, denme tiempo. No, no es denme tiempo. Es, tiene que demostrar que está consiguiendo resultados y que tiene un plan claro. La gente tiene que interpretar eso. Yo creo que... Bueno, en principio el plan claro estaba, ¿no? De hecho, si ganaron una elección también tuvo que ver con los planes eximidos para combatir la negría. Tiene que estar bien transmitido. Por ejemplo, ahora que vamos a hablar de uno de los aspectos que está en la ley de los... Sí. Que uno cuando escucha que habla, la LUC, ¿qué es la LUC? O sea, el gobierno no logró ponerle un nombre, no logró comunicar bien el nombre, el paquete de reformas y quedó como la ley de urgencia. Entonces la discusión es si es urgente, si no es urgente. El tema de los hechos, por un lado, y cómo se comunican es muy importante. O sea, en el tema de la seguridad va a ser muy importante ver resultados concretos y que la comunicación sea clara. Es interesante lo que planteás, pero a la vez debatible. Tú, si te interpreté bien, encontrás en el no haber pensado una estrategia de comunicación concreta para presentar el proyecto de ley de urgente consideración de forma tal que la condición de urgente consideración no pasara a ser lo que quedara en el imaginario colectivo y que tal vez eso generó tanto rechazo. Claro, si uno mira lo que es el tratamiento de cómo el gobierno... El contenido ver su forma, Está bien, pero yo te digo, si vos mirás cómo el gobierno trató el tema del COVID, fue tan importante lo que hizo como la forma en que lo comunicó. Bien. Fue claro eso. Sin embargo, en el debate este ha quedado la LUC, la ley de urgencia, o sea, ni siquiera quedó una discusión sobre si es urgente, si no es urgente. Sí, ahí apareció la grieta como para decir al gobierno no le importa la ley urgente. Cuando mirás el paquete del contenido de la ley, más allá de hechos puntuales, que se ha visto, es lo que los partidos de la coalición habían prometido que tuvo el aval popular en las urnas y que ahora tienen que aplicar. Sin embargo, eso quedó todo muy difuso y quedó en la LUC. Y de eso se aprovecha porque una cosa es que ocurra eso y que a la hora de bajar a tierra lo que es la LUC y su contenido se queden con el aspecto de la forma y no con el contenido. Ciudadanos comunes como nosotros, pero hay referentes políticos que entienden perfecto la diferencia entre forma y contenido que han utilizado la misma grieta para plantarse frente o oponerse al proyecto. ¿Y eso qué es? ¿Aprovecharse de algo o es caer en la misma lógica de quedarse mirando la palabra urgente? No, yo creo que la oposición hace su juego, no hace aquello de vuelta, cada uno en su juego. La oposición está para hacer su papel de control en el Parlamento, de proponer y en este caso también, y el otro día lo decía el senador Charles Carrera, es difícil el tratamiento en plazos que son muy breves y además con tantos artículos y con tantos artículos que se van cambiando. O sea, obviamente genera confusión. Los ministros que van a explicar un proyecto de ley cuando llegan dicen que no están de acuerdo, no parece, o sea, es raro eso. El ministro va a explicar y a fundamentar por qué eso, no va a decir esto prefiero que se saque. Bueno, la oposición quedó medio descolocada pero también aprovechó eso para decir miren, esto no es prolijo o creo que Charles Carrera usó alguna expresión más fuerte en eso, ¿no? El senador del MPP. Sí, sí. Pero digo, evidentemente, como contraposición de lo bueno que comunicó el gobierno en su combate contra el coronavirus y eso, en esto no fue lo mismo y eso sí tiene un efecto. Por eso yo te decía, en el plan de la seguridad va a ser muy importante lo que hagan y cómo lo comuniquen. Perdón, Pupo, te querías decir algo. No, no, recordar alguna cosa que dijo Charles Carrera en estas últimas horas pero que va a ir al anecdotario y al folclore de la política uruguaya como el tema de que fue resolvido que nos causó a todos nos quedamos así porque tipo, es tan pulcro una cantidad de cosas que en esto nos mató. A mí lo que me llama la atención es que en los primeros meses de gobierno a través de las leyes normales y comunes se lograron votar una cantidad de cosas realmente urgentes y con la ley de urgente consideración no se está respetando de que tiene plazos que son largos porque en definitiva esto se va a dirimir ¿cuándo? ¿en agosto? fin de julio ¿cuál es el punto? no entendí antes que el gobierno no vendió bien que lo de urgente consideración era solo un rótulo ¿entonces estás de acuerdo con el planteo de Nelson? sí señor bien ¿alguien en desacuerdo si no ya avanzamos? yo estoy en desacuerdo por un tema de comunicación yo creo que la comunicación estuvo el tema fue que la oposición que hizo su juego vino a cuestionar la forma está bien que cuestionen el método pero no entraron en profundidad en el abanico de artículos que tiene la LUC que el gobierno quería impulsar y donde sí hizo el foco el gobierno hizo el foco en el cambio en la inclusión financiera en el cambio en medidas de seguridad en la protección en darle herramientas a la policía para cambiar la seguridad yo creo que el gobierno se dedicó a articular en la coalición multicolor buscar acuerdos que permitan que soslayen que esos artículos salgan por el bien de la gente más que en la forma o encontrarle o seguirle el juego a la oposición tal vez la ley no tiene nombre pero se le pone un nombre para que se hable acá prefiero hablar de la LUC la gente que entiende cuando escucha la LUC y cuando hablamos vamos concreto al tema por el que te invitamos los artículos en torno a los cambios en la ley de inclusión financiera hablando de nombres estamos hablando de libertad sí libertad no estamos hablando volvamos a evadir evasión